¡Como! ...lo que nos ha ofrecido en este caso de EZUniverse Online, siempre y cuando esta información que os estoy dando la estoy sacando de la página oficial de EZUniverse, para que lo sepáis lo pondré en el link, la descripción para que lo veáis y podéis entrar y leerlo ahí directamente. Bueno, lo primero que es las opciones de instancia en progreso, ahora los jugadores tendrán las opciones de optar por unirse a los casos que ya estén en curso o unirse a una nueva instancia, esta opción de palanca se puede acceder a través del menú de configuración. Vale, perfecto, pues os voy a enseñar donde hay que hacer directamente esta configuración para que lo tengáis en cuenta y si queréis desactivarlo o activarlo. A ver, siempre empiezo desde abajo, no entiendo por qué. Vale, aquí permite la colocación en instancias en progreso, significa que está encendido, ¿vale? O sea que me va a permitir entrar en instancias que ya estén empezadas. Si un jugador se va y abre la instancia, pues yo voy a poder acceder si lo tengo encendido. Si no lo queremos activar, el simple hecho de hacerle a la X y apagado, no entraremos en ninguna instancia que no esté empezada, nunca. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? En principio es eso lo único que nos dejará entrar en las instancias ya abiertas y no abiertas. Aquí también tenemos otras opciones, es ignorar invitaciones a instancias o ignorar invitaciones de amigos, de chat, duelo, intercambio. Todo esto lo tengo desactivado porque si quiero, por ejemplo, que me inviten o demás, pues lo tengo apagado para que esté ignorado. Es decir, que no me van a enviar invitaciones si yo las voy a poder aceptar o no. Bueno, me van a dejar sacar la opción directamente, ¿vale? El segundo punto es combatir opciones estatales. Ahora los jugadores tendrán la opción de activar y desactivar los iconos de estado de combate en diferentes situaciones en el juego. Esta opción de palanca se puede hacer también en el menú de configuración que estamos aquí. Vale, ahora mismo lo tengo activado, ¿no veis? A mí me sale un escudo. Igual que, por ejemplo, un enemigo si se protege va a salir un escudo. O en este caso, si hacemos esto, vamos a derribar. Pues esa opción ahora mismo lo podemos quitar. ¿Cómo podemos quitar esta opción? Pues nos vamos a opciones, ajustes y nos vamos al apartado de IU, ¿vale? Bajamos para abajo y aquí tendremos todas las notificaciones que nos pondrán en el juego, ¿vale? Aquí pondrán, por ejemplo, mostrar actualizaciones de catálogo de compra y demás, que eso ahora mismo nos interesa. Y aquí es mostrar iconos de vulnerabilidad durante JBE, JBJ, sobre nosotros mismos, sobre aliados, sobre los jugadores de, bueno, lo que son los enemigos virtuales, por decirlo así, de una manera. Y todas estas opciones, vamos a quitar este para que lo veáis sobre sí mismo. Aceptar. El reloj está arriba a la izquierda hasta que no acabe. Supuestamente, ¿no ves? Ahora mismo no sale lo que es ese icono. La verdad es que, pues para gente a lo mejor que tenga una pantalla o muy pequeña o una resolución en 520p, pues puede ser un poquito molesto a lo mejor que te salga un escudo en medio de una pantalla y ¡pum! Que casi te hace más daño a ti que a el otro jugador, ¿vale? Entonces, está bastante bien. Son opciones que han ido quitando. Vamos a colocarlo para dejarlo listo, porque a mí ahora mismo no me interesa quitarlo. A lo mejor a vosotros sí, pero a mí no. A ver. Aceptar. Y ahí esperamos. Vale, más cositas. Invitaciones a las opciones de gestión. Ahora los jugadores tienen la opción de rechazar automáticamente las invitaciones para los siguientes grupos, ligas, comercios, duelos, canal de chat, partidos amistosos y demás. Bueno, eso yo creo que ya estaba antes, ¿no? Te salía la distancia y te decía, oye, ¿quieres entrar a tal sitio? Antes, bueno, lo que salía era que te salía una invitación directamente. No te ponía el nombre del jugador, por ejemplo, que te invitaba. Ahora te sale la invitación del jugador, quiere decir, te pone Yardo, te ha invitado a la estancia de Call City o cualquiera, o Smallville, ¿vale? Ahora te pone quién te invita, ¿vale? Te invita a tal. Y tú puedes aceptar o cancelar. Si cancelas, puedes entrar aquí, te pondrá, abre el menú de servicio y tienes un minuto para aceptar esa invitación. Pues ahora va a ser igual, pero en todas las cosas. Tanto sean ligas o sean amistosos, instancias y todo lo que queráis, básicamente. También tenemos el origen de Crisis Fundador Cambios de Lot, ¿vale? En ese caso han puesto niveles de lo que son de los objetos superó entre el 87 y 88 de nivel de CR en algunos jefes. Eso la verdad es que está bastante bien, pero bueno, habrá que probarlo. Evidentemente no es fácil porque una estancia de grado 87 y 88 es complicada, ¿vale? Tienes que tener un CR mínimo de, creo que es de 89, 88 y la verdad es que es muy complicado para enseñároslo. Supongo que haré instancias de ese grado y os lo enseñaré. Y os diré, mirad, estos son los niveles de artículos o las cosas que nos dan con esos jefes, ¿vale? Bueno, las actualizaciones del broker, lo único que han hecho ha sido modificar un poco lo que es la búsqueda del broker. Está por allí, ahora iremos. Entonces, lo que han hecho exactamente ha sido, pues, coger y, por ejemplo, buscamos un aura. Pues nos salen todas las auras más detallado, ¿vale? Por ventas, en ese caso también. Lo utilizable por mí, lo que no utilizo. Pero, no sé, han puesto un poquito más, han regulado esa búsqueda para que sea mucho más cómoda a todos y podamos encontrar las cosas mucho más fácil. Que siempre viene bien, pues, ir a un sitio, poner, buscar armadura, pum, te salgan todas las armaduras. No te salgan cosas que no es necesario o no quieres buscar, ¿vale? Y luego el último, la última así, pues, el último detalle que han podido meter, gracias, es los créditos ahora se otorgan al jugador que hace el mayor daño posible. En ese caso, antes era cuando matabas el último jugador, ¿vale? Pues ahora, no, ahora será al que haga más daño. Eso quiere decir que, bueno, en principio, si quieres ganar esos créditos tendrás que currártelo, ¿vale? No vale que, por ejemplo, un tío que en ese caso es un nivel muy bajo o no ha hecho casi nada, directamente mate a un tío por, yo qué sé, porque se le escape el dedo y si quieres le dé al cuadrado o dé igual. En ese caso, pues, tendrás que currártelo si quieres esos créditos y continuar subiendo de nivel a tu villano o héroe. Joder, qué casco más guapo, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo, joder, es increíble, macho. Cómo me queda, ¿eh? Parezco un tábano, tío. Es increíble. Bueno, esto ha sido todo la actualización del número 30, en ese caso, la actualización 30 de DC Universe Online. Perdonad, me tenéis que disculpar porque la ha subido cuatro días después. Pues, la verdad es que llevaba, no sé si son tres o cuatro meses subiéndola el mismo día o si no al día siguiente. Ya sabéis que no puedo subirla antes si no tengo esa actualización. Más que nada porque soy de Play 3 y siempre sale lo último. Aún así, creo que salen para todas igual. Lo que pasa es que entre trabajo y demás, pues bueno, no puedo subirla antes. Y espero que me disculpéis. Así que nada, espero que os haya gustado esta actualización número 30. A mí, por lo menos, me ha encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!